¡Ahora, carajos! 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 ¡Colio, carajos! ¡Adi tró no de mierda! ¡Adi tró no de mierda! ¡Adi tró no de mierda! ¡Fibramas! ¡Mamá! ¡Dale, Tiffany! ¡Te gusta poco! ¡Te gusta poco! ¡Te gusta poco! ¡Porque de aquí, ¡Nos vemos! ¡Dale, Tiffany! ¡Oh, de ahí! ¡Oh, de ahí! ¡Valentí, fanny! ¡Oh, de ahí! ¡Oh, de ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! La mataron. ¡Otra! 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 ¡Dos, cuatro, tres, tres! ¡Otra! 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 ¡Ara! ¿Qué haces? ¡Gracias! 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 Oye, ojo, ¿eh? 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!